Hola a todos, muy buenos días, alumnos de Jeves Leamos a los alumnos de Cualité Mamani Otra vez un tema, jovencitos, del área de Álgebra ¿Cuál es el tema, profesor? Es el tema de Factorización 1 Profesor, ¿y para qué mencioné factorizar? Factorizar, ¿me deciden, chicos, para qué? Para descomponer un polígono Ahí están, vamos a descomponer, chicos, un polígono ¿En qué cosa? En factores primos, donde ya no podamos cosas descomponer o más Ahí están, mira, P, saca de detalle, lo he puesto 3, 2, 1, elevado a la 1 O de multiplicidad 1, y X cuadrado a la 1 Está valorizado sobre 4, sobre Z, que viene a ser 10, o sea, los números enteros Ejemplo número 2, P de X igual a 2 por x, 2 al cuadrado Por X igual a 1, por X igual a 1, X igual a 1, chicos, como ustedes saben aquí Está utilizado, ¿por qué? Por enteros, y racionales Enteros, enteros, y acá hay 12 pedazos, y raíces racionales Vamos con el segundo paso, 9, 6, 2, mira, criterios de factorización Observa ahí, otra vez, tengo el T más 1, el T más 2 Recuerda que el factor primo solamente es la base, ahí está, es el T más 1 No Sigue, sigue respondiendo, ¿por qué? Enteros de multiplicidad 2, enteros de multiplicidad 3 ¿Qué se va a repartir? Chicos, 4 veces se va a repartir 3 veces, a su vez, 2 veces Ahí está El método de factor, chicos, ¿qué métodos hay? ¿Qué criterios hay? Uno de los criterios, chicos, tenemos el método de factor común o educación A ver, un ejemplito, profesor Wilmer, ¿qué cosa puedo fortalecer al tenderno 2? Tengo X en a 1 y tengo X al cuadrado, y tengo 3, 3 Lo que voy a fortalecer es que es 3X 3X, para que sea igual a 3X al cuadrado necesito X O si no, mira, X por X, X al cuadrado, será Chicos, 3X por 1, ¿cuánto me da 3X o no? ¿Está? Ya lo estoy factorizando Ahora, mira, ¿qué cosa puedo utilizar acá? Voy a fortalecer el menos 2Y Me quedaría X porque 2Y por X me da 2X Joder, ¿qué es 2 más cuánto? Más 1 Menos 2Y por 1, menos 2Y ¿Está bien? Ahora, mira lo que voy a hacer Mira, aparece un factor Y es un factor común o no? Y mira lo que voy a hacer Vamos, otra vez vamos a fortalecer ¿Y qué cosa me quedaría? 3X, sí ¿Qué más, chicos? ¿Qué más? Menos 2Y Claro, puedo, chicos, descomponerlo más ¿No? Y a eso, ¿cómo se da una, profesor? A la decisión nominal Factor ¿qué cosa? Factor primo Acá tengo dos factores distintos Listo, mira Ahí tengo dos factores distintos Método de las identidades Profesor Profesor ¿Qué es ese criterio? Cuando hicimos productos notables Decimos Minorios sumas, minorios diferencias Diferencias cuadradas Y aplicábamos todo Todo, chicos ¿No? Todas las propiedades Las identidades Acá también vamos a aplicarla Justo a tener El bonito de las identidades Si tú te das cuenta, hijo mío Algo que tú quieres ¿Qué puedo hacer? Hijo acá 2X Todo al cuadrado Y 1 al cuadrado Profesor 7 millones de correo Para un par Diferencia de 4 grados ¿Cómo lo puedo hacer? De esta manera Es igual a la suma O la diferencia 2X más 1 Por 2X menos 1 Acabó Eso es todo ¿Conocí? ¿Y cómo se domina cada factor? Profesorcito Ya lo dijo usted Pues Se domina como Factor ¿Qué cosa? Factor primo Ahora mira X al cubo más 8 Antes de hacer Chicos Operando de la riqueza Debo darte La forma Profesor ¿Cómo sería X al cubo Más 2 al cubo ¿Qué tengo? Vamos a quitar La suma de La suma de La suma de Es más como es Ah profesor Ya me recordé Era más Menos Más ¿Qué se podía La base o no? X 2 Y me sacaría 2 por X Para que me dé el medio Y nosotremos ¿Cómo se llama? Sus cuadrados Solo X al cuadrado 2 al cuadrado 2 al cuadrado Esta es la historia Y dijo Dime por favor Dime tú Eso es como Se llama Factor Primos Ahí está Un factor Primo De segundo Grado Y un factor Primo De primer Grado 2 A ver Vamos a ver una pequeña imagen Para que Chicos Pues Ahí está Mirá Ahí está Mirá Ahí está Ahí está Hay que aplicar El A cuadrado Más El B cuadrado Más el cuadrado Profesor Una Chicos Una suma de cuadrados ¿No? Un trinomio al cuadrado A más B más C al cuadrado Chicos Miren ¿Qué hay ahí? ¿Qué ha hecho ahí? El A cuadrado Más B cuadrado Más C cuadrado Lo unido Más 2AB Más 2BC Más 2AC Todo eso Es A más B más C Al cuadrado Y otra vez A más B más C Por 1 ¿Qué cosa puedo utilizar? A más B más C Y me quedaría A más B más C Más 1 Tengo dos fotos de primos Como dice ahí A más B más C Uno de ellos Y la otra foto primosa es A más B más C Más 1 Hijo mío Ahí está Mirá Un ejemplito De identidad Es al cuadrado Listo Pasamos A ver A un tercer medio A ver Profesor El tercer método Sí Mirá El método Es la más C Es el método Que más utilizamos ¿No? Profesor A ver ¿Cómo podemos resolver Profesor? El primero Mira Observa Tengo que buscar Dos números Que multiplicar 3x al cuadrado Y entonces 3x al cuadrado 3x al cuadrado Y dos números Que multiplicado Me da menos 2 Profesor Coloco acá Menos 2 ¿Por qué? Porque va a ser Y eso origine esto Bien El método De la más simple ¿Qué dice? Menos 6 Más 1 ¿Cuánto me da? Menos 5 Mira 3x por 1 2 Menos 6 x por 1 Y la suma ¿Cuánto me da? Menos 5 Cumple con todo 1 por 2 1 por 2 3x al cuadrado Trago Cumple con todo Factores En forma horizontal 3x más 1 Ahora acá mirad Mira Ahí está 3x por 3x Y tú ves Voy a dar más 3x más 1 Y x Menos 2 Ahí está Vamos Ahí está Tengo dos factores ¿De qué grado? Del primer grado Factor primo ¿Y qué más? Factor primo Profesor Explica usted Un ejército más Profesor Mira acá Otro más x al cuadrado Por x al cuadrado ¿Cuánto me da? X a la 4 Menos 4 Menos 1 Menos por menos Más Menos por menos Más 4 por 1 4 Menos 4x al cuadrado Menos X al cuadrado ¿Cuánto me da? Ahí está Mira Observa Ahora lo colocamos En forma horizontal X al cuadrado Ayúdame Ese 4 lo puedo colocar Así El otro ¿Cómo lo puedo colocar? X al cuadrado Menos 1 al 2 Eso no cabe Chicos Ahí no acaba Todavía faltan más Por favor No acaba Al fin de eso no acaba ¿Qué hay que hacer? Una diferencia E de 4 Una diferencia De 4 Y vamos a operar Vamos Mira Mira A ver ¿Cómo sería eso? X más 2 Por x menos 2 Tengo X más 1 Por x menos 1 Tengo 4 factores primos Del primer lado Como observas Ahí ¿No? Tengo 4 Tres primos X más 2 X menos 2 X más 1 Por x menos 1 El segmento De Aspa Simple A ver amigo Vayamos a esta Preguntita En la práctica La pregunta Número 1 A ver Profesor De no ocupar Solo Primero de ocupar Yo lo evaluo Pero tú por las prácticas También lo vas a desarrollar Mira Mira Miradito Dejenes Hay duda Mira Miradita Mira Ahí está Mirad Profesor Lo vamos a buscar X al cuadrado Menos 2 Y Más Y al cuadrado Miradito Profesor El que sigue ¿Cuál es? X al cubo Menos X al cuadrado Por y Papi Tú sabes que te conocieron Es Identidad Minor No es Minomio Es un Minomio De diferencia ¿No? X menos Y al cuadrado Grabe Papi ¿Verdad? Hijo ¿Qué cosa puedo Poderizar ahí? Tengo X al cuadrado Y tengo X al cubo El menor X al cuadrado ¿Qué cosa me quedaría? X menos Y Si no compruébalo X al cuadrado Por X X al cubo X al cuadrado Por menos Y ahí está ¿Tienes? Profesor Contigúe O Presento Agite Mira Ya tengo un factor Común ¿Qué tal lo que voy a hacer? Voy a actualizar ¿Y qué cosa me quedaría? Si te das cuenta Me quedaría Un X menos Por X ¿Por qué? Profesor Porque X menos Por X menos El que es X menos Y al cuadrado ¿Qué cosa me quedaría Profesor? Me quedaría Un X al cuadrado Ahí está Tengo un factor Y voy a cuento De segundo grado Y de primer grado Ahí está A ver Hijo Segundo ejercicio Hijo Mira ¿Qué me compie De profesor? Primero vamos a agruparlo Para que tú le das cuenta 5AX Menos 5BX Menos AI Más BX ¿Qué cosa puedo Fotoizar acá? Mira Ahí está El 5X ¿Qué cosa me quedaría? Eh profesor ¿Cuál es de A menos B? ¿Sí o no? 5X por A Está ahí 5X por 9 Está bien Está ahí Profesor ¿Qué cosa puedo Fotoizar El menos 1 ¿Y qué cosa me quedaría? A menos Si no compre algo Más por menos 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 por menos más Ahora sí Si tú te das cuenta Con los ojitos ¿Qué te das cuenta? Dijo mío A ver ¿Qué te das cuenta? Que puedo Fotoizar Y ¿Qué cosa puedo Fotoizar? El A menos B ¿Y qué cosa me quedaría? 5X Menos I Profesor Wilmer ¿Y cómo se llama eso? Ah ya Estito adicto ¿Qué no se llama cómo? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Se llama Factores de cosa Primos ¿Ya? Y a coxar Por favor Mira lo que hemos hecho Hemos estructurado Las cosas Hemos analizado Chicos ¿Qué cosa de factorización? ¿Eres componer un polinomio Hasta 2 menos que cosa Hasta 2 menos que cosa Factores Primos Hemos Hemos hecho Ya sabemos chicos Es un factor primus Ya sabemos Los criterios de factorización ¿No? Que es el factor común El factor El método de identidades El método de la FA Simple Jóvenes Acá tenemos dos problemitas Que hemos sacado Mira De tu práctica Son citas sencillas ¿Ya? Ya saben Practiquemos Que la única forma De aprender Es Practicar Gracias Chau chicos Muy buenos días Jóvenes y todos Al listo de gente Es quinto premio Continuando Con el tema De factorización Uno ¿No? El ejercicio Número 3 Como hablaba Es que Mundo 2 a cubo Menos 64 Debo dar de forma ¿Sí o no? Entonces tú ¿Qué vas a hacer? Y yo Mira X menos 2 al cubo ¡Oh profesor! ¡Cubo! Ahí ya Entonces ese tipo Lo que me lo puedo colocar Como 4 al ¡Oh! Es verdad ¿No? ¿Y qué tengo? Diferencia de De cubos Que es una identidad ¿Sí o no? Y mira como se trabaja ¿Cómo se trabaja con estos? ¿O te eran menos? Eran menos Papi Más más Menos Más Más Profesor Observa Este como mirar Este como mirar X menos 2 ¿Verdad? ¿Y qué es acá? X menos 2 Al cuadrado 4 al cuadrado Y en medio La multiplicación De ambos ¿Estamos ahí? Ahí está Mira Entonces ¿Cómo se llega? De a X menos 6 Comenzamos Cuadrado de mi Mero Cuadrado de segundo El doble producto del primero por el segundo Que viene a ser menos 4x Continúo ahí Continúo ahí 4 por x 4x 4 por menos 2 Menos 8 Más 16 Continúo ahí Mira, mira X menos 6 X al cuadrado Chao Chao Esta, mira, mira Esta, mira Sería Más 4 20 2 al cuadrado Es 4 Más 16 20 Menos 8 Sería ¿Cuánto? 12 ¿Qué me piden ahí? En los tópicos de mayor grado ¿Quién es el tópico que tiene mayor grado? Es el de acá Porque es de grado ¿Qué? De grado 2 Y el de acá Es de grado 1 Este es el tópico que tiene De mayor grado ¿Es de grado 2? ¿Qué cosa? Es de grado 2 O sea, es de segundo Grado Algo más Que me voy a preguntar ¿Están independientes? 12 ¿Ya? Y todo esto que yo sé Es un tópico de ¿Pero de qué? De primer grado A ver Vayamos con la segunda Preguntita A ver Primero Este es un 3 por 1 Segundo Este es un 3 por 10 Tercero Este es un 3 por 20 O sea, todos tienen tercio Vamos profesor Tercio Tengo X a la 8 Tengo X a la 5 Y tengo X al cuadrado Siempre voy a utilizar El que tenga menores o menores Tengo Y a la 10 Y a la hora 7 Y a la hora 4 Cuando me conviene Y a la 4 Ahí está Mira, mira Factorizo Para el ejercicio A 2 ¿Cuánto le falta Para llegar a 8? Profesor 6 A 4 ¿Cuánto le falta Para llegar a 10? 6 ¿Sí o no? Multiplicación de bases iguales Se suman los 5 6 más 2 es 8 4 más 6 es 10 Profesor Ya viene el 10 Está afuera Me quedaría aquí 10 A X al cuadrado ¿Cuánto le falta Para llegar a esa quinta? X al 1 Aquí a la 4 Mira Lo voy a encontrar Y a la 7 ¿Cuánto le falta? ¿Sí o no? Algo más Profesor Usted ya está fuente Ya fue tristente ¿Qué me quedaría? Ahora sí Te das cuenta Que el X al cuadrado Y en día a la 4 ¿Qué cosa ha hecho? Reza Reza cada uno Reza 2 Ahí está Continuamos Mira Observa No acaban Aquí hay una paciente Hay una paciente Mira ¿Verdad profesor? Sí Hay una paciente Mira Aquí Este es el cubo Este es el cubo Este es la sexta Y al cubo Y al cubo Y a la sexta 7 3 Negativo Negativo Menos de velos Más 3 por 7 Menos 7 veces Lo de acá Menos 7 veces Lo de acá ¿Cuánto me da? Menos 2 veces Menos 10 veces Lo que es ahí ¿Está bien hermano? Continuamos Profesor Uy me continúe Banquemos ¿Cuánto está ahí? El X al cuadrado Olida a la cuarta En forma horizontal X al cubo Y al cubo Menos 7 El que sigue X al cubo Y al cubo Menos 3 ¿Se puede ser algo más? Ya no Tengo cuatro factores primos Y un número Un número primo Recuerda que el factor primo Solamente es la base X Y Todo lo que hay que sacar Todo lo que hay que sacar Tengo cuatro factores primos Ahí está ¿Qué me pide a mí? La suma De un factor primo De un factor primo Cualquiera de ellos Ahí está La suma De un factor primo Podemos sumar lo que está acá Lo que está acá Cualquiera de ellos ¿Ya? Viendo compañeros Miren De esa forma Así es como Tienes que analizar A ver Pasemos A la pregunta número Cinco Chicos ¿Ya? Pasemos A la pregunta número cinco Y como veis tú ahí Tengo X al cuadrado Y tres Y también Si te das cuenta Es una pasilla Recordando Vamos a poner Es una imagen Que puedas tú Profesor Recordando Es más simple ¿Cómo es? A ver Mira Se da de la siguiente forma ¿Cómo es ahí? ¿No? Ahí está Mira De esa forma Tengo X al cuadrado Más bien 20 Y Más bien Más dos Y ¿Cómo lo de compuesto? Con el de X Por X ¿Cómo lo de compuesto a 12? Como 2Y Más Por Más L Si me multiplico En forma de AFA Entonces posee 18 2 por 1 o 2 ¿Cuánto me daría? 20 Y Ahí está ¿Cómo lo veis? En forma horizontal Factores 3Y más 2Y Y X Más L Son dos factores Y vos ¿Puedes hacer acá? Mira Vamos a ir Profesor Wilmer Mira usted Tengo X al cuadrado Menos 3 Por X al cuadrado Menos 3 Esto por X Es eso al cuadro Bravo Mira acá Mira acá Mira acá 5X 2X 5 por 2 Y es X por X X al cuadro Y mira Si yo multiplico 2 veces esto Más 5 veces lo mismo ¿Cuánto me da? 7 veces lo mismo Ahí está Mira Ahí está el rotopimo Chicos No Ahí no vamos a hacer el rotopimo Pero amigos Esto es Aspar Simple Aspar Simple Profesor ¿Qué forma lo hizo? Nada X al cuadrado Menos 3 Más 5X X al cuadrado Más 2X Menos 3 Vamos a colocarlo así ya Para que se vea Un poquito más ordenadito De esta forma Mira bien Como yo lo voy a colocar el foco La resulta sería así X al cuadrado Más 5X Menos 3 El rotopimo sería como? El rotopimo sería X al cuadrado Más 2X Menos 3 Profesor Acaba ahí No Todavía tengo una paciencia ahí Mira Observa el copio X por X X al cuadrado Verdad Y 3 por menos 1 Me da menos 3 3X Menos 5 No me da 2X Ahí está Profesor ¿Y el cálculo va a pasar 3? No me conmigo Aquí sí No hay una paciencia ¿No? Lo bajamos X al cuadrado Más 5X Menos 3 El otro factor ¿Cómo sería? X más X más 3 Y el otro factor ¿Cómo sería el copio? Ojo Tengo 3 copios Dos Dos copios Del primer grado Y uno del cuarto Y uno del segundo grado Ahí está ¿Qué le piden? La suma de factores Primos ¿Qué tenemos que hacer? Sumar Este factor primo Más este factor primo Y más este factor primo Lo sumamos a los 3 Y esa sería la respuesta ¿Ya? Ya chicos Ahí está el comienzo A ver Pasemos a la pregunta Número 6 Hijo Y alicemos A ver a 4 Profesor Wilmer Ahí hay una paciencia Pero es donde Nada es o no Mira Sí profesor Me estoy dando cuenta Que hay una paciencia 25 al mismo M al cuadrado Menos 10 M M Más N al cuadrado Menos 64 Papi Aquí hay una paciencia Mira Observa Mira, mira, mira 5 M A Y 5 M Es más Papi Observa Todo esto que está acá Es un factor Identidad Es un binomio Observa Mira 5 M Menos M Menos M Al cuadrado Si no Compruébalo Cuadrado de aquí Cuadrado de ese Doble producto Menos el doble producto De 5 M Menos 10 M Ah, aquí tengo Al cuadrado Aquí también Lo puedo Poder al cuadrado Papi ¿Y qué tengo ahora? Tengo una diferencia De que es Cuadra Mirá ¿A qué es igual A la suma Por la diferencia? ¿Qué es igual a la suma? 5 M Menos N Más 8 Ahora te lo son La diferencia ¿Cómo sería? 5 M Menos N Menos 8 Hijo ¿Qué es lo que serían? Factores Primos Factores ¿Qué? Factores primos Todo eso Sería Factores Primos Ahí está ¿Qué cosa me piden? La suma Suma Pasito 10 M Menos 2 M Chao Chao No, sin caso Ah, por eso me piden La suma De esos No, la suma De los factores Primos Sería 5 M 5 M 10 M Menos N Menos N Y menos 2 M El más 8 Pues el menos 8 Se fue ¿Ya? Es la primera respuesta ¿No? Ahí estamos De cinco Si Prolimitas Hasta el número 6 Avanzó Mira, hemos aplicado Si te das cuenta Hemos aplicado Ahí Un APA simple Un APA simple Pero no te lo van a dar Tan fácil Tienes que saber Estructurarlo Tienes que saber Cómo voy a encontrar Un problema ¿No? Y te voy a saber También analizar Qué es lo más importante En área El análisis matemático Gracias por todos